Yo quiero hacer el vídeo ese, el musical de tal, y necesito kills tuyas. Si no te grabas, pues no hay manera. Por medio. ¿Dónde hay más? Aquí me ha matado la neón, matala. Queda un enemigo. Buena. ¡Quiero un ace, hostia! Casi un ace. ¡Uy! Buena, buena. Joder, tío, me he hecho 2-4K. Última ronda antes del cambio. ¿Y estoy de chill? Sí, sí. Es de sol a la mesa. Qué buena. Joder, me da rabia. Era un ace, tío. Ya lo sé. What the fuck? A ver si hay una ulti. ¿No hay ulti? ¡Es una ulti! ¡Humbo va! Cortina de humo. Enemigo a la vista. ¡A cubierto! Baliza preparada. ¡Campien de la fiesta! ¡Que se abra el cielo! Spike colocada Matado Matado de B Yo me voy para B Eh, eh Ahí había una Sí, sí, pero paso, voy a ver O sea, te digo La Killjoy y la rubia esa Van juntas siempre, ¿vale? Son amigas O amigos, me da igual O sea, he matado a la rubia Y la Killjoy me ha matado a mí Y yo estaba en A Fine, fine Cambiando de lado Joder, mi paliza Punto decisivo Acabemos Eres la salsa de la vida 9 kills llevas 10 kills La puta ama Venga, que te como el chocho Ven, ven, ven Sugiero seguir ganando Y Youtube luego dice Este vídeo es inapropiado Fíjate la azul, te cubro Vale, lo saco, cariño Planta, planta Medio reina Me ha matado, tío Porque claro Me van dando Y me van quitando vidilla Queda un enemigo Reina va para B Come on, come on Reina en B Defusing B Solo tienen que molestarla Me han arruinado el tránsito Y los atacantes ganan 12 kilakas Dios Es la puta ama Es la puta ama Y es mi churri Soy jodés Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Es mi churri, la mejor churri del mundo Su jodés He quitado el fondo Porque quiero que se vea Nuestra habitación gamer Qué bonita que es ¿Sabes? Entonces ya haces Y se ve Y se ve Oh yeah, oh yeah 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 Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Gracias.